Música Bingo Multicolor te invita a celebrar el Día de Mamá con Víctor Capuzca en nuestro ambiente. Ven a traer a tu mamita a celebrar con Víctor Capuzca la voz de los 80 en este lindísimo lugar que se llama Bingo Multicolor que tiene, que tiene las puertas abiertas para que vos celebres con mamita. Escucha el precio, 3000 colones por persona. Ven con tu mamá a celebrar y a cantar las mejores canciones de Víctor Capuzca de los años 80. Hola amigos, soy Víctor, el de Abra Cadabra. Son tantas noches ya que pasan y no estás y ya no aguanto más. Te deseo de mi vida, anda y busca tu lugar.